Señoras y señores, amigas y amigos, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta Feria Internacional de Turismo, por acompañarnos en este stand de la Junta de Castilla y León y en esta presentación para nosotros tan importante como es la presentación para hablar de los caminos a Santiago por Castilla y León. Y quiero empezar mi intervención señalando la importancia que tiene para Castilla y León y también para el Gobierno autonómico los caminos a Santiago. Una importancia que trasciende lo meramente turístico y cultural y que afecta prácticamente a todos los ámbitos de gestión de la Junta de Castilla y León. Una trascendencia que nos obliga a hacer, si cabe, un esfuerzo mayor en los caminos a Santiago desde un punto de vista integral. Y ese es precisamente el objetivo que nos hemos planteado de cara al próximo año Jacobeo 2021 y hemos establecido una hoja de ruta para trabajar en estos años. Y es el Plan Jacobeo 2021, un plan Jacobeo que cuenta con una inversión de casi 12 millones de euros directos que se articula en 10 programas en más de 60 medidas que afectan de forma integral a todas las áreas de actuación y que aborda la gestión y la atención a los caminos desde distintas perspectivas. Tendríamos que partir de cuál es el objetivo primordial que nos planteamos al redactar el plan. El objetivo primordial ha sido la atención al camino y ha sido la atención a las personas del camino. Esto es, la atención a los vecinos de las ciudades, de los pueblos, de los paisajes de Castilla y León y la atención a los peregrinos, a los verdaderos protagonistas del fenómeno jacobeo. Sin ellos no sería posible el camino. Y atención junto a las personas, atención al camino. Atención al camino desde su vertiente material, física y territorial, pero también y sobre todo desde su vertiente patrimonial y cultural. Y por supuesto, atendiendo al factor turístico. El sector turístico camina de la mano de la Junta de Castilla y León, de los ayuntamientos y de las diputaciones en la atención al camino y a las personas del camino. El noveno programa, dentro del plan jacobeo 2021, no en vano está dedicado a la promoción del camino. El programa Promueve Caminos atiende a la promoción del camino de Santiago como destino turístico de Castilla y León. Ese destino turístico al que queremos invitarles a todos. Y por lo que respecta a la trascendencia turística del camino, debemos hablar de algunos aspectos que nos preocupan a todos. Entre ellos, la señalización, la regulación, la promoción. Y en lo que se refiere a señalización, tengo que destacar esta mañana que hemos conseguido algo muy importante. Una aspiración histórica, una señalización homogénea, una señalización uniforme del camino, de la señalización jacobea, a través de un manual de directrices de señalización elaborado por la Junta de Castilla y León y que ha sido aprobado por el Consejo Jacobeo y que será de aplicación en todo el territorio nacional. De este modo, conseguimos una señalización jacobea única y oficial, tanto en Castilla y León como en toda España, que evite situaciones de confusión ante una excesiva proliferación de distintos tipos de señales que en algunos casos, tenemos que reconocerlo, respondían a intereses privados. Y por otra parte, aportamos seguridad al peregrino. Lo hacemos a través de esa herramienta única de referencia para las administraciones y para los agentes jacobeos, de manera que el camino de Santiago se ha interpretado en su conjunto como una ruta homogénea y sin divisiones. Hemos procedido a una revisión íntegra de la señalización del camino para asegurar sobre el terreno que todas las señales jacobeas en Castilla y León cumplen con esas directrices. Y para ello, estamos ejecutando un proyecto de señalética turística en 600 kilómetros señalizados y con más de mil señales afectadas. Y hablaba también de la regulación. Y algo importante en el camino son los albergues. Pues bien, hemos abordado también la regulación de los albergues del camino y lo hemos hecho diferenciándolos de los albergues turísticos e incorporando un tratamiento especial y diferenciado para los albergues del camino sin ánimo de lucro que tanto valor aportan a nuestras rutas jacobeas. Y finalmente, quiero referirme a la promoción turística en la cual hacemos un notable esfuerzo tanto a nivel internacional a través del camino de Santiago francés como bien patrimonio mundial, itinerario cultural europeo y principal tarjeta de presentación turística de Castilla y León en todo el mundo y también a nivel nacional tal y como podemos comprobar ya en esta edición de Fitur a través de la red de caminos históricos y tradicionales que cohesionan históricamente y turísticamente nuestro territorio y contribuyen a nuestro objetivo de dinamización del medio rural a través del turismo. Tenemos un programa de apertura de monumentos en el camino de Santiago francés que el pasado año recibió 640.000 visitantes a los 140 monumentos que abrieron sus puertas. Y desde el punto de vista patrimonial tenemos que destacar que hemos realizado obras de restauración en numerosos bienes vinculados a la vía jacobea con una inversión superior a los 4 millones de euros en los últimos 4 años. Además, debemos ser conscientes de algo que es fundamental para la Junta de Castilla y León la accesibilidad. Tenemos que trabajar intensamente en favor de nuestros caminos a Santiago y debemos hacerlos de forma conjunta para afrontar retos de futuro importantes como los que tienen que ver con la accesibilidad. Así, de la mano de PREDIF hemos editado una guía accesible del Camino de Santiago y durante este año seguimos impulsando la accesibilidad turística a través de un convenio con Fundación 11 que nos permitirá instalar un sistema de señalización universal en el Camino de Santiago francés. Queremos que todos los peregrinos independientemente de sus capacidades funcionales puedan vivir, puedan sentir plenamente la experiencia de recorrer el camino por Castilla y León. Y junto al apoyo patrimonial y turístico que se realiza contamos con un importante número de actividades culturales a lo largo de nuestros caminos a Santiago. Exposiciones itinerantes, conferencias, clubs de lectura, talleres, cuentacuentos, ciclos de cine e incluso conciertos a cargo del Ensemble de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dentro del ciclo Música en el Camino. Con ello pretendemos rendir un homenaje a la dimensión cultural e internacional de nuestro camino. Para que los peregrinos puedan consultar todas estas actuaciones contamos con la Agenda Cultural de Castilla y León y con un apartado específico para nuestros caminos. El desarrollo de actividades como las que he señalado vienen a enriquecer el día a día de los peregrinos, el día a día de los vecinos de los caminos a Santiago. Pero como les decía al principio de mi intervención el apoyo al camino de Santiago el apoyo a los caminos a Santiago es algo que es objetivo de toda la Junta de Castilla y León. Todas las consejerías plantean actuaciones en referencia y en el marco de este plan Jacobeo 2021. En este sentido podríamos citar a título de ejemplo la realización de infraestructuras o de actividades como la concesión de ayudas económicas a varios ayuntamientos ubicados en el camino francés para financiar la realización de tareas de prevención, información y ayuda al peregrino a lo largo del camino de Santiago por parte de los voluntarios de protección civil. Apoyo a iniciativas promovidas por entidades provinciales, locales, agentes sociales con especial atención a los programas de formación, de empleo y a la contratación de personas desempleadas para realizar obras para llevar a cabo servicios relacionados con actividades culturales y turísticas, impulso de tareas de prevención, información y ayuda al peregrino. Y permítanme que haga un apartado especial que quiere ser un homenaje a los voluntarios del camino. Más allá de estas actuaciones que he referido quiero destacar esta mañana la labor de los hospitaleros y voluntarios del camino. Ellos son verdaderos protagonistas y artífices fundamentales del permanente apoyo y atención a nuestros peregrinos. Ellos dotan a nuestros caminos de un valor especial que va más allá de su relevancia turística o cultural. Gracias a ellos nuestros caminos se han convertido en algo más que un recurso turístico, algo más trascendente, más personal, más humano, algo que mantiene viva la magia y la espiritualidad del camino. Sirva por tanto esta presentación para rendir homenaje a todos aquellos voluntarios, hospitaleros, a todos aquellos del camino que con su trabajo diario, su implicación desinteresada y su compromiso hacen cada día más atractivos nuestros caminos a Santiago. Un esfuerzo que además es valorado muy positivamente por los propios peregrinos que en un 97% de los casos recomendarán a sus amigos y familiares la realización del camino a Santiago por Castilla y León, por nuestra tierra. Y en este sentido quiero destacar algunos datos que hablan por sí mismos. Nuestros peregrinos emplean una media de 10 días en recorrer el camino francés a su paso por nuestra comunidad, siendo León la provincia por la que más días permanecen, seguida de Burgos y de Palencia. El principal motivo de realización del camino continúa siendo el religioso o espiritual, con el 57% de los casos, seguidos del hecho de disfrutar del paisaje y de la naturaleza en un 33%. El 36% de los peregrinos repiten el camino en Castilla y León y el 58% tiene previsto el repetirlo en un futuro, lo cual demuestra un alto grado de satisfacción. Y finalmente, el 74% de los peregrinos manifiestan su intención de visitar turísticamente Castilla y León, lo que evidencia que el camino funciona también como un magnífico escaparate promocional de nuestra oferta turística. Todo ello es posible gracias a los voluntarios, a las asociaciones jacobeas, a los vecinos anónimos, a los albergues, a los hospitaleros, a las demás entidades tanto públicas como privadas que trabajan por y para el camino en Castilla y León. A todos ellos mi sincera felicitación y mi agradecimiento a todas las personas que trabajan por el camino, que lo hacen grande, que lo convierten en una experiencia única desde el punto de vista personal y espiritual. Y de todo ello habla el siguiente vídeo que les invito a ver a continuación. Muchas gracias. Gracias.